Por las tardes de Sol y Alameda San Juan se me vuelve tonada en la voz Y las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón Y las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón Yo te vuelvo de tantas ausencias Y en cada distancia me espera un adiós Soy guitarra que sueña La luna, la vieja de Uyuni, Albardón Soy guitarra que sueña La luna, la vieja de Uyuni, Albardón Volveré, volveré a tus tardes San Juan Cuando junte el otoño Menescas de soles Allá en el pará Volveré siempre a San Juan A cantar Ariadna Pieles A lo de los cabrones Un poniente de largos ausares Me busca la samba para recordar Esas viejas leyendas De piedra y silencio De piedra y silencio Que guarda el tontal De esas viejas leyendas De piedra y silencio Que guarda el tontal Altas sombras de polvo y camino Madura en el vino Madura en el vino De mi soledad Cuando el sol sanjuanino Como un viejo amigo Me sale a encontrar Cuando el sol sanjuanino Como un viejo amigo Me sale a encontrar Volveré, volveré a tu estar de San Juan Cuando ponte el otoño, me descas de soles Hablaré el barran, volveré siempre a San Juan Hablaré el barran, volveré a cantar